bienvenidos a mi canal mi nombre es Juan Carlos y en este vídeo vamos a identificar si nuestro medidor de luz tiene una fuga lo podemos identificar a través de este piloto ya que este piloto es un indicador del consumo que nosotros estamos haciendo y este piloto nos mide en kilowatts horas o sea que cada vez que parpadea este piloto se ha consumido mil vatios entonces el parpadeo tiene que hacer poco lento o de acuerdo al consumo por ejemplo si nosotros conectamos más artefactos obviamente va a hacer mayor consumo entonces va a parpadear más rápido pero qué tal si conectamos solamente focos entonces el parpadeo va a ser bien lento pero qué pasaría si este piloto parpadeara muy rápido eso nos está indicando que hay un alto consumo de energía de luz ahí nosotros podemos ver que hay una fuga bien puede ser por el medidor o bien puede ser por nuestro circuito interno que estamos conectando al medidor en este caso sería este circuito no vemos que va a conectar al medidor otro punto que también podemos ver es que si el medidor se mantuviera este piloto encendido esto nos está indicando que no hay nada conectado ahí o sea que no hay ningún consumo al aprender estas pequeñas cosas nos va a ayudar a entender mejor cómo funciona nuestro medidor de luz por favor si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal ya que de esa manera me estás apoyando a seguir subiendo más contenido nos vemos